Oh, yeah, ah, ah, yeah You and me, baby Come on, baby, dance with me Oh, yeah, ah, ah, yeah Y él no quiso ni siquiera verla Y la luna no vino a su llamada No quiso ver la sangre derramada Ni su luz atravesada por la bala De par en par estaba aquella puerta Parecía que aún alguien escapaba No viendo tanta sangre derramada Sintió miedo y hasta el alma le temblaba Pensó en la crueldad del mundo Pensó que no habría perdón para nada Que las cosas buenas se iban perdiendo Qué tristeza sintió aquella madrugada El viejo mundo se está pudiendo Con cuatro suspiros se va perdiendo Hoy la gente muere por casi nada Y las buenas cosas se van muriendo Y no quiso ni siquiera verla ¿Para qué? Si ya en todo caso no podría hacer nada La han matado, dicen, solo un balazo No se sabe si uno o una manada Pensó en la crueldad del mundo Pensó que no habría perdón para nada Que las cosas buenas se iban perdiendo Qué tristeza sintió aquella madrugada Pensó en la crueldad del mundo Pensó que no habría perdón para nada Que las cosas buenas se iban perdiendo Qué tristeza sintió aquella madrugada Qué sintesa, qué tristeza, qué tristeza sintió aquella madrugada